Música Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral. Música Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Ah, sí, ya se le vence su periodo. Música Va a ser un economista de mucho prestigio que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera. Ya se termina el periodo del presidente del Banco de México y de acuerdo a la Constitución, a la ley, corresponde al titular del Ejecutivo, al presidente de la República, enviar al Senado la propuesta. Y lo voy a hacer. Música 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 Música